Hacemos un contacto telefónico con el Ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domingos. Va a ofrecer detalles e información reciente sobre el apagón y la falla eléctrica que ha afectado a las localidades de Distrito Capital, Miranda y Vargas. Ministro, buenas tardes. Cuéntele a todo el país cómo está trabajando el equipo de Corpoelete y en qué consiste esta falla eléctrica. Buenas tardes, camaradas compatriotas venezolanos. Un saludo revolucionario de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, que me ha ordenado informarles sobre este evento eléctrico que sucedió hoy a las 12.15. Exactamente. Después de hacer la averiguación, se descubrió que en la subestación Santa Teresa, en los Valles del Tuy, se hubo el desprendimiento de un puente. Para que el pueblo sepa lo que es un puente, el puente es un cable aproximadamente de unos 6 o 5 metros que une su estación que está generando con las torres de transmisión. Al desprenderse ese puente, no hay unión, es decir, no hay ningún contacto entre la planta de generación y las torres de transmisión. Eso trajo como consecuencia que se quedó sin el servicio de energía eléctrica gran parte de la ciudad capital, afectando las líneas 1 y 3 del metro, gran parte también del estado Vargas y en el estado Miranda también una parte, sobre todo hacia la parte del oriente, lo que es Guarena-Guatire, toda vez que en los Altos Mirandinos se hay lujo, en los TEC y aquí en Caracas hay algunos sectores como la Candelaria, San Menardino, parte de Catia, que sí tienen energía, que se está alimentando por TACOA. Lo que es bueno que sepa el pueblo venezolano es que el sistema eléctrico nacional es comparable con el sistema circulatorio. Cualquier situación, en cualquier parte del cuerpo humano, afecta todo el sistema circulatorio. Igualmente, una situación de esta magnitud afecta todas las tensiones en el sistema eléctrico. Entonces, en este momento están nivelando. Lo importante es que ya ubicamos y detectamos dónde está la falla, como ya le dijimos, es un desprendimiento de un puente y nosotros calculamos, hecha la evaluación en una hora y media, máxima dos horas, ya debemos haber restablecido el servicio eléctrico en los tres estados, que es la región capital, como le venía a explicar. Oye, ministro, escuchamos la declaración. Nos gustaría saber, tomando en cuenta los trabajos que ya bien se está detallando, ¿cuál prevención puede tomar de aquí en adelante? Tomando en cuenta que queríamos saber específicamente a qué se debió la ruptura de este puente, al cual usted hacía descripción en los Valles del Tui, en Santa Teresa. En el puente eléctrico hay unos eventos que se llaman puntos calientes. Es decir, puede ser por causa de una sobrecarga, esa parte donde se une ese cable con la torre de transmisión, ese nodo ahí, a raíz de un punto caliente puede haber explotado y caído el puente. Eso sucede muy a menudo, pero no a este nivel. Es decir, fue un nivel de agarró parte del sistema. A veces sucede en otros circuitos pequeños que se arreglan rápidamente, pero en este caso fue esta subestación, que es muy importante, Santa Teresa. Esta subestación, Santa Teresa, recibe todo lo que está generando India Urquía y el sitio. Y por supuesto, es la que trae hacia la parte de la Gran Capital. La Gran Capital está conformada por tres anillos. La otra que viene desde Tacoba, el Junquito, la Gran Caracas, y esta que sucedió el hecho, que es la de Santa Teresa. Al irse esta que llevaba una gran carga, se trajo también, colapsó la que estaba en Tacoba. Por eso es que ahora, una vez que arreglemos el puente, tenemos que esperar para estabilizar el sistema, y por eso le digo yo que aproximadamente en una hora, hora y media, puede suceder. Ahora, prevenir. Los puntos calientes no se previenen porque no se sabe en qué momento puede en algún sitio específico la electricidad reventar. Muchas gracias. Escuchábamos al Ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Dominguez. Y la descripción, exactamente a las 12 del mediodía, con 15 minutos, se rompió un puente de alta tensión, exactamente en la subestación de Santa Teresa, en los Valles de Estuy, en el Estado Miranda. Esto ha afectado al Distrito Capital, a parte oriental del Estado Miranda, al eje Guarenas-Guatires, partiendo desde la parroquia Petare, y de igual manera al Estado Barca. Allá está trabajando todo el equipo de la Corporación Eléctrica Nacional, y él puede adelantar que aproximadamente entre 3 y 4 horas va a ser solventado esta eventualidad presentada en los Valles del Tuy. Está trabajando todo el equipo de profesionales, también ha afectado de esta forma al Metro de Caracas. Y a propósito de esto, vamos a revisar información en las redes sociales, las repercusiones que ha tenido este apagón que ha afectado a buena parte del Distrito Capital, a Mirandas y al Estado Vargas. El servicio público también se ha visto afectado por esta baja del sistema eléctrico. Revisamos de inmediato la cuenta oficial en Twitter del Metro de Caracas, que escribió lo siguiente hace pocos minutos. Reiterado, motivado a la falla en el suministro eléctrico en la Gran Caracas, en este momento la línea 1 y la línea 3, además de los sistemas de cable, no están prestando servicio comercial. Con respecto a la línea 2, la falla eléctrica no afecta su operación, por lo que sí está prestando servicio. ¡Gracias!